Música 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 ¡Hey! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Todo está a bailar! ¡Claro, claro, claro! Para toda la raza de diferentes colores de nuestro puernito de ruido ¡Qué bueno! ¡Salimos cuando sigue! ¡Hey! Para toda la raza de las colores 19 ¡Animo, escucha! ¡Yuyuy! ¡Va! ¡Venad y gozando! ¡Venad y gozando! ¡Rico! ¡Eso! ¡A la vuelta y vuelta! ¡A la vuelta y vuelta! ¡Fui! ¡Fui! ¡He bailado! ¡Riii! ¡Llegó el sabor! ¡Rosito! ¡Llegó el sabor! ¡Llegó el sabor! ¡Llegó el sabor! ¡Llegó el sabor del güero! ¡Llegó el sabor del güero! ¡Rrr, rico! Quiero mandar un saludo pa'l Suyola! ¡Llegó el sabor! Por favor, por favor, por favor, por favor, del paso del grado equipo. Súbele un poquito a la guitarra, papá. Súbele un poquito a la guitarra. Baila, amigo sano, baila, amigo sano, rey, rico. Yeah, 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 yeah. Árimo, feeling. Mucho, muy. Dale, chernas. Saludos a la casita, hasta su casita. Saludos para el sector salud. Estamos guardando la sana distancia en esta noche. Sí, sí, sí. Allá por el Fulgen, trame, santos. Árimo, cuñao. Vamos, muy rico. Compá, compá. Dale, gracias, Chiapas, que ralito. ¡Ja, ja! ¡Saludito! Ahí sigues, ahí sigues. ¡No, no, 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 no! ¡Ven, ven, ven! ¡Dale, pelín! ¡Fue, fue, fue! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡En el saborcito del orgullo! ¡De la calle, en la Jorari! ¡Roberto Carlos! ¡Suba! ¡Eh! ¡El caballito de la cruz! ¡Con el mejor caballito! ¡La cruz, caballito! ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Muchas gracias, Chuchón! ¡Je, je, je! ¡Muchas gracias, Chuchón! ¡Muchas gracias, Chuchón! ¡Muchas gracias, Chuchón!